La instrucción del gobernador es que hagamos un proceso abierto, público, transparente, lo quiero subrayar y de ahí se deriva precisamente el que estemos lanzando esta convocatoria con el propósito pues de que para evitar especulaciones, para evitar componendas, para evitar cualquier tipo de manejo que se le pudiera dar a este proceso, hemos lanzado esta convocatoria abierta, pública y transparente. Es que por primera vez se hace el lanzamiento de una convocatoria pública y abierta para todos los ciudadanos en estos términos. Estaremos pues siendo cuidadosos y vigilantes del cabal cumplimiento de este proceso.